¿Estás listo? O sea, mi compañera de la ofi Estábamos grabando un video en un parque que se llamaba Voto y Vita Pero ustedes por cosas de la vida nunca lo vieron Porque realmente nunca tuvimos tiempo para terminar la sección y todo flayó Así que hoy en exclusiva y para ustedes Un video que nunca, nunca, nunca pensé subir Pero hoy voy a subir solo porque los quiero muchísimo Y porque realmente me gusta cuando mis youtubers favoritos también suben videos Que nunca pensaban subir pero los terminan subiendo Les voy a mostrar uno de los videos que flayaron con todas Y se llama Voto y Vita Así que vamos con el video Y espero les guste Hola amigos, somos Voto y Vita Hola, 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 hola Bienvenidos a la sección del canal de Otomito Que se llama Voto y Vita Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es Voto y Vita? Voto y Vita es una sección que creamos con André Porque nos encanta la comida y queremos compartir nuestro gusto con ustedes Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Voto y quién es Vita? Ya, pues obvio Yo soy Voto Yo soy Vita Y nos vamos a estar viendo todos los viernes de todas las semanas En este que se llama Voto y Vita Vita, Vita, pero ¿en qué trata este canal? Pues fácil, vamos a estar haciendo cosas deliciosas Aunque no tanto como nosotros Ay, croqueta Realmente estamos súper ilusionados con este nuevo proyecto Y ya tenemos preparadas algunas ideas En serio, son deliciosas Suculentas Y si se animan a hacer las recetas que vamos a estar haciendo nosotros Por favor, colóquenla en nuestras redes sociales Una foto, un video, cualquier cosa creativa Y la vamos a publicar en el siguiente video Y tampoco no olviden suscribirse Para que nos estemos viendo todos estos viernes de Voto y Vita Recuerden que los caballeros siempre repiten Y las mujeres siempre se dejan invitar No siendo más por este video Nos vemos el próximo viernes de Voto y Vita Like si les llovió el día que fueron a grabar el capítulo piloto Yo soy Alejo Y yo soy Muafe ¿Y somos? ¿Qué? Yo soy Voto Y yo soy Vita Yo soy Voto Y yo soy Vita De nuevo De nuevo Yo soy Voto No esperan De nuevo Yo soy Voto Y yo soy Vita de nuevo No, tienes ganas Dale Ok, ahora yo digo ¡Ah! Yo no me acuerdo de ti Yo no, yo Y ya no siendo más por el video de hoy En serio, espero les haya gustado mucho Y no me ha gustado este video Estoy mamado de mi mano Y ya no olviden tampoco que me pueden seguir en Twitter En Facebook Pero últimamente ando 100% activo En Snapchat Así que me pueden seguir en mi hermoso Snapchat Como botones Igual estaré subiendo muchísisísimas cosas O sea, casi que a diario estoy subiendo cosas Y si no estoy subiendo es porque Tal vez mi novia me termino Estoy triste llorando Pero el resto estaré subiendo muchísimas cosas Y no siendo más por este video Chao pescao Amigos, los quiero con todo mi cocodro, ¿ok? No lo olviden Yo soy Lovio Bye 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 A mí se desmayó la hueva Y la primera prueba cayó Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque aquí perri Es color cansancio Es color cansancio Es color cansancio